Así es compañeros de los estudios, ya lo están escuchando ustedes, queremos clases. En la petición puntual que están haciendo los estudiantes del INFOB aquí en San Pedro Sula, luego de que los días avancen y al parecer pues no hay una solución que los pueda favorecer a él. Vamos a platicar por aquí con algunas de las estudiantes perjudicados. Bueno, ustedes están aquí a la deriva, no saben realmente qué es lo que va a ocurrir. Tenemos dos meses sin clases y hemos venido a preguntar para cuándo van a estar las clases. El director salió la vez pasada, hace como un mes, y nos dijo que del 11 al 15 del mes pasado íbamos a estar en clase. Ya estamos en primero de abril y no nos dan respuesta. Lo único que venimos a exigir son las clases. Ya mucho tiempo perdido, 58 días de clases violentados. Ustedes ya han tenido un diálogo con ellos, realmente pareciese que no hay esperanza de que vayan a reanudarse las clases este año. Exactamente, solo una vez salió el director y nos dijo que del 11 al 15 del mes pasado iban a estar las clases. Pero ya estamos en primero de abril y no nos dan una respuesta. ¿Tú qué estás estudiando? Cocina. A ver, ¿y qué te perjudica de esta manera? ¿No tenías planificado ya salir en tal tiempo y ahora pues estás atrasada? En este año salíamos como de septiembre o octubre, entonces ya es tiempo atrasado y lo único que exigimos al gobierno son las clases. Así es, bueno, muchas gracias. Por acá otra jovencita. Vamos a ver, ¿tú qué es lo que estudias? Automatización industrial. Ahora, bueno, cuéntame, ¿tú también me imagino que ya tenías tu presupuesto invertido? ¿A cuánto tiempo pensabas graduarte y ahora pues estás en nada? La verdad que sí, solo he tenido planeado terminar los tres meses que faltaban porque yo soy de último año y pues se podría decir que nosotros ya tenemos invertido todas las clases. Entonces, es inaudito que ya cuando estamos terminando no nos dejen seguir con las clases y terminarla y tener el diploma ya. Ahora, a ver, cuéntame, ¿tú desde dónde viajas para poder averiguar realmente qué es lo que está ocurriendo aquí y que te toca estar viniendo por la esperanza de que puede haber clases un momento? La verdad que yo soy de aquí de la ciudad, pero la mayoría de los muchachos que estudian aquí que son de Choloma, de Villanueva y de lugares mucho más lejos como de Santa Bárbara, vienen aquí y gastan una gran cantidad en solamente lo que es el transporte y no solo eso, es un gran reto para ellos lo que es el transporte y también la comida. Y ahora que quieren privatizarlo, entonces ese es un gran problema porque con solo el transporte y la comida ya es suficiente y ahora que tienen que pagar por eso. Y es que definitivamente ustedes nada tienen que ver al final, cuáles son las discusiones que hay arriba, lo que quieren es recibir sus clases. Sí, eso era el problema principal era lo de la plataforma que se había comenzado desde se supone que febrero, pero realmente que no están haciendo nada las plataformas, bien podría hacerse eso por medio de internet y así no malgastar nuestro tiempo. Así es, bueno, muchas gracias. Así que esto es lo que están reclamando en estos momentos aquí los jóvenes estudiantes solicitando que hayan clases. Aquí están pues con sus carteles, no a la mediocridad, sí a la educación. Queremos clases, pues y ahora recordando que esta es la gran opción que tiene una gran cantidad de jóvenes y ahora pues se encuentran en la nada. No saben si realmente van a regresar a clases o va a ser un año totalmente perdido. Desde las acuerdas del impo aquí en la cercanía de la 33 calle con el Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente hasta los estudios.